Un acto muy importante acá en Rosario, donde se congregaron la mayoría, por no decir casi la totalidad, de los gobernadores argentinos en la Facultad de Derecho. Creo que eso fue una de las imágenes que empezó a configurar esta sorpresa que se dio después de una semana, tres, cuatro días después, el domingo ese, creo que empezó ahí, esa imagen en la Facultad de Derecho de Rosario, va a quedar como un hito en la historia donde se hizo el acuerdo. Es la nueva casita de Tucumán para la... Lunes a la mañana, ocho y media, nueve de la mañana, en la radio, yo decía, ojo, que puede ser que Rodríguez Larreta pueda no ser reelecto. Se me reían en ese momento por la diferencia de votos. Hoy, viendo el declive de Cambiemos y el esfuerzo, cómo ha subido el frente de todos, se ve que puede estar más cerca, ¿no? Si hay una ola, eso es imparable. ¿Quién decía? La ola o te agachás o la saltás, pero si te quedás parado, te arrastras. Y Lámez tiene un perfil como candidato porteño excepcional y estuvo en la Facultad de Derecho, que trae suerte. Trae suerte. Ya lo que hablábamos con Raúl Timerman, yo te cuento primero quién es Raúl Timerman, además de ser consultor, es el consultor personal del hermano de Mauricio Macri. Escuchá lo que te estoy diciendo. Y es la empresa, la de Raúl Timerman, la encargada de las comunicaciones de SOCMA, de la empresa de la familia Macri. 31 de julio me decía esto en la radio. A ver si lo podemos escuchar. Raúl Timerman, vamos a escuchar lo que nos decía el 31 de julio a la mañana, en este programa, la única persona en el país que dice la verdad. Vamos a escuchar. Bueno, esos son los datos que tengo. Me preguntás a mí, las encuestas dan de 3 a 6 puntos. Sí. Intuitivamente pienso que va a estar entre 6 y 9. La lógica diría que tiene que estar entre 9 y 12. Bueno, 31 de julio el encuestador que está cercano a Mauricio Macri me dice cuál es la lógica, 12 puntos, y que las encuestas están dando bastante bajas, de 3 a 6. Es más, él razona de 6 a 9, ¿no? Sí. Bastante asentadito. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, 10, 11 días antes, ¿no? O sea que no todos le erraron, sino que no se animaban a decir en público los números que tenían. Artemio también tiró por arriba de 10 puntos. Claro, y uno decía, eh, pero esto porque lo opera el kinderismo. Bueno, lo que pasa es que, a ver, hay que hacer un cálculo. Ya se sabía cuánto había de un lado, de los convencidos, como se le llama, los convencidos de un sector y los convencidos del otro sector. Cuando uno tiene que calcular los indecisos, es muy difícil medirlo. Entonces también, desde el punto de vista... Pero esto no fue indecisos por indecisos, todas las encuestas estaban dando... Indecisos por no decir independientes también, o puede ser gente que lo votó en 2015 a Macri y hoy lo castigó. Bueno, el gobierno jugaba con una variable, que era el voto vergonzoso. El voto que no aparece... Que no se anima a decir. Que no se anima a decirlo. Y que ese voto iba a ir para el gobierno. Al revés. El voto vergonzoso era aquel que insultó, para no decir puteo, que queda mal, a Cristina durante 4 años, diciéndole que era una chora, y resulta que después se dio cuenta que durante estos 4 años se le liquidó el bolsillo, no puede acceder a los bienes básicos, etc. Y claro, y ahora fue el cuarto oscuro y dijo no. Un voto más racional que todas las promesas y todo lo emocional que presentaba también. Vos sos decano de la Facultad de Derecho, Juan Manuel, vos sos abogado, pero lo que te voy a preguntar es que fue circulando durante la semana, fue circulando bastante el hecho de adelantamiento de elecciones, el hecho de renuncia del propio presidente, no a la presidencia, sino a la candidatura, el hecho de que por ahí se bajaban y apoyaban a la baña. O sea, fueron una infinidad de observaciones que se dieron, ¿algunas posibles, estoy hablando legalmente? No, es muy acotado el margen de movimiento en este momento, porque ya entramos en un plano circunscrito a lo que establece la ley electoral y la Constitución. El plazo de los mandatos está establecido hasta el 10 de diciembre, por lo que escuchó no hay posibilidades que el gobierno lo deje. No sería bueno, creo incluso, para salud institucional. O sea, sería el primer gobierno que termina un mandato después de mucho tiempo, no peronista, no peronista. Y con relación a no presentarse la candidatura, nuevas candidaturas no pueden aparecer, desde que cerró la oficialización de listas y las paso de algún modo, validó quiénes sí y quiénes no llegaron al piso. Por ejemplo, si en este momento, lo analizo como tontera, pero en este momento dice Cristina Fernández o Pichetto o Urtubey, candidatos a vicepresidentes de fórmula, yo la verdad renuncio, no quiero ser. ¿Qué va, presidente sin vice? No, no, no. ¿O pueden elegir otra? No, 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 tiene que ir la fórmula. Ha habido algún caso en una gobernación que no quiso, pero la fórmula ya está integrada, es que se oficializó la lista y la primaria abierta, de algún modo, superó, no se puede cambiar la fórmula. Se tiene que renunciar completamente a la lista, no es que renuncie al vicepresidente. Totalmente, o hacerlo luego de electo, eventualmente al cargo, pero la candidatura no se puede renunciar cuando ya está oficializada. No hay articulaciones legales, acá es lo que puede hacer el político. Se muere un vicepresidente. Ya de laboratorio. Claro, se muere, no quiero ni nombrar a ninguno de estos que están ahora. No las dudas. Se muere. Entonces, ¿cómo será? Bueno, es lindo para estudiarlo, ¿no? Lindo para estudiarlo en la parte de Derecho, Constitucional. Pero, bueno, todas estas cuestiones tienen que ver, no tanto quizá con lo legal, sino con el análisis político. Es decir, que uno quizá con las pulsaciones bastante elevadas luego de un acto electoral como este, que el mismo presidente lo reconoció, después va bajando esa aceleración, esas pulsaciones, y empiezan a decir, no, no, realmente lo que se está planteando no es lógico, ni es responsable aparte.